12 y 29 minutos de la mañana. Yo decía desafiamos el calor y es que hoy es un calor tremendo en la comarca de la sierra y parece que va a seguir así el día, tanto hoy como mañana, incluso subiendo las temperaturas, lo iremos contando. Antes quería daros un apunte importante para el próximo viernes a eso de las 8 de la tarde, concentración en la plaza del Cabildo, nos lo comenta la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo. Ellos van en contra del proyecto Ciudad Amable, al menos como se está planteando ahora. Ellos dicen, en esa convocatoria que nos han enviado, en esa imagen que nos han enviado, ponen el símbolo de prohibido tocar, no tocar. Entiendo que refiriéndose a eso, a que no se toca la plaza del Cabildo tal y como está ahora mismo, el paseillo y toda la zona. Bien, concentración que será el próximo viernes a las 8 de la tarde en la plaza del Cabildo, una vez que han obtenido la respectiva autorización para ello. Continuamos, avanzamos, os contaremos más de la concentración, incluso a ver si podemos hablar con ello, que nos lo cuente. Pero, os digo, vamos a irnos hasta Ubrique y nos vamos a ir hablando del calor, que es lo que yo estaba diciendo, porque aprovechamos que tenemos a nuestro doctor de cabecera, a nuestro médico de cabecera, a nuestro amigo Antonio Rodríguez Carrió, para que nos hable un poco del calor y de los efectos que puede tener negativos para nuestra salud, cómo prevenirlos, ¿verdad? Vamos a escuchar a Antonio Rodríguez Carrió con nuestro compañero Juan Manuel López. Bueno, pues esta mañana estamos aquí en Ubrique, estamos con nuestro médico de cabecera, con Antonio Rodríguez Carrió. Antonio, buenos días. Hola, buenos días y encantado, como siempre, de estar con todos los televidentes de Canal Sierra. Bueno, estamos ya viviendo los problemas, sino ya el verano intenso, de verdad, porque después es un verano de calor. ¿Como médico, qué consejo nos puede dar para el verano? Pues lo principal, que lo pasen muy bien. Después de este año y medio que hemos tenido, pues dentro de lo que cabe, que lo pasen muy bien. Y después he tenido otras cosas de sentido común que siempre comentamos, que son una, por ejemplo, protegerse del sol. Protegerse del sol y sobre todo los niños chicos y las personas mayores, que son los más susceptibles de tener problemas, como por ejemplo, cubrirse la cabeza con un sombrero. En el caso de los hombres, los niños con su gorrita, su sombrerito. Y evitar las quemaduras en la playa, por supuesto, evitar los riesgos de accidente en las piscinas, correr. Y, por supuesto, ducharse o refrescarte, en el caso de los ríos. Y los ríos, por supuesto, mucho cuidado. Mucho cuidado a la hora de tirarte de cabeza, porque los ríos y piedras en el fondo muchas veces no se ven y hay accidentes. Otra vez hay remolinos en los pantanos y demás. Tienen que ser zonas habilitadas. Es importante los ahogamientos. Y, por supuesto, no intentar rescatar a nadie si no se sabe nadar. O si no está capacitada para... O si no se sabe las técnicas de rescate. ¿Por qué? Porque en vez de ver un ahogado, va a haber dos o tres que son los que van a ir a rescatarlo y no están cualificados y no tienen preparación o no saben. Y luego hay riesgos. Los ahogamientos son fundamentales y los problemas de calor. Antonio, y hablando de calor, un golpe de calor, ¿qué es lo que es exactamente? ¿Qué te puede afectar? ¿Qué síntoma puede tenerte en un golpe de calor? Es lo que se le llama insolación. Un golpe de calor, todavía el niño le va con una insolación, quítate del sol, ponte la gorrita. Y es porque nuestro cuerpo no puede despedir el calor que produce más el que recibe del calor. Entonces, súbitamente, en 10-15 minutos la temperatura sube a más de 40 grados, pero no a cabo del tiempo, de las horas. Eso sería agotamiento por calor. Sino, tú a 40 grados la piel seca, ¿por qué no suda? Que el sudar es perder calor. Y la persona siente mareo, desmayo, se cae, empieza a convulsionar, con delirio y se puede morir. Es decir, la insolación, todos los años, sobre todo hay profesiones muy expuestas. Los que trabajan a sol, los albañiles, trabajadores del campo y demás, que tienen mucho cuidado con la exposición a sol. Levantarse tempranito y ellos lo saben. Y hace toda la faena, hace posible lo más temprano para terminar la faena cuando ya está la época de más calor. Hablando de las faenas agrícolas, hay una faena que ya, afortunadamente, porque yo la considero casi inhumana, la coquiquiera, cargar remolacha, pero todos los que no, personas que no están viendo por aquí y saber lo que es, tú tuviste una anécdota con eso, ¿no? Sí, y me acuerdo yo que estaba con Concha Viva, Senaco y Juan Jiménez y Alfredo Viva, que estábamos nosotros en el Servicio de Urgencia de Arte, que estaba hace ya treinta y tantos, cuarenta años, y me acuerdo que nos llegó un señor que cogía remolachas, y estaba el remolachero, ¿no?, de los que recogen. Y decía que ya varios días sintiéndose mal. Cuando lo exploraron, me dijeron, este hombre lo que tiene es agotamiento de calor, que no es golpe de calor, porque los agotamientos de calor son personas que están expuestas a mucho calor, pero no llegan a tener golpe de calor, sino que sudan, y de tanto sudar pierden agua, pierden sal, que es importantísimo, pierden sal, y se van agotando sus músculos, y pierden fuerza, cansancio, no duermen bien, es el agotamiento de calor, que no es la insolación. Entonces aquí la solución es lo que hacían durante siglos nuestros antepasados, ¿no?, el capacho o el arranque en rota, es decir, el tomatito con el pigmentito con suavita y un poquito de sal, para que recupera el agua y recupera la sal que se pierde. Antonio, y para finalizar, tú sabes que estamos en una zona de calor, aquí el calor pega fuerte, y estos días está pegando bastante fuerte, las personas que tengan que salir a la calle, o que tengan que salir a la calle, o que tengan que trabajar expuestos al sol, o lo que sea, ¿qué consejo les da? Beber agua frecuentemente, cubrirse la cabeza, ropa holgada y clara para despedir el calor, y evitar la zona o los momentos del día en que hay más calor, hacer las actividades siempre a hacer posible en la sombra, en el momento posible, y en horario que el calor no nos dé en su máxima intensidad. Y si te encuentras algún malestar o te sientes un poquito agotado o lo que sea, el médico, ¿no? Sí, exactamente a tu casa, pero si veis a una persona que tuve que ha estado mucho tiempo al sol, porque sospecha y está convulsionando, aprende conocimiento, inmediatamente hay emergencia. Eso es posiblemente una insolación. Puedes ponerle a la sombra el sal de agua, agua de grifo, sin quitarle la ropa, porque con la ropa se pierde mucho calor, refrescarlo, ponerlo a la sombra, e inmediatamente llamar a 112, persona que ha parecido inconsciente, o se encuentra muy mal y hasta después está el sol, porque posiblemente puede que sea un golpe de calor y se puede morir. Bueno, Antonio, muchas gracias por tu consejo. Ya, digamos, arpi de aleta los consejos de Antonio, que estamos en una zona de mucho calor, y mientras más nos reguardemos de, o intentemos reguardarnos, adentro de las posibilidades de los trabajos de cada uno, el mejor nos irá. Bueno, pues sí, hay que seguir los consejos de nuestro amigo el doctor Antonio Rodríguez Carrión, muy atentos a todo el tema del calor, que puede ser algo serio si llegamos a situaciones como las que describe nuestro doctor, que desde la televisión, bueno, pues lo que hace es cuidarnos a nosotros, a ustedes, y además lo hace como lo hace todo él, de todo corazón, y de forma totalmente altruista, hay que decirlo, y dedicado solo a la salud de los pacientes, que es lo que hace siempre nuestro amigo el doctor Carrión. Y lo de cuidándonos, mira, es que esto, díganme que no es para comérselo, hoy no a Antonio, sino a Paqui, su mujer, que nos ha mandado hasta un pastelito aquí, mira que es de piña, ahora os lo diré, ahora lo cataremos aquí en la televisión, una tarta, una tarta, me dicen que es una tarta, que no un pastelito, ya, ya, si se ve qué dimensiones hay. Paqui, muchísimas gracias, es que es una familia que es un encanto, que además nos abre su casa, y nosotros le estamos eternamente agradecidos, sobre todo por lo buena gente que son, y cómo nos tratan siempre. Encima de todo, de todo lo que hacen por nosotros, de todo lo que hacen por nuestros espectadores, de esa labor divulgativa, de ese estar disponible, pues nos cuidan. Imagínense, ¿qué más podemos pedir? Con esto celebramos el cumpleaños de Canal Sierra de Cádiz, que lo tenemos ahora mismo, o sea, estamos celebrando los cinco añitos. Gracias, Antonio, gracias a Paqui también. Bien, bueno, vamos a continuar, vamos a continuar hablando de cuestiones de actualidad. Hablamos, en estos días pasados, del orgullo serrano, y de las actividades que se van a desarrollar en los diferentes pueblos de la comarca. Bien, pues ya han comenzado esas actividades, y han comenzado con el izado de banderas, por ejemplo, bueno, ayer vimos algunas actividades en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, pero ayer por la tarde también tuvo lugar algunas más en la comarca, entre ellas el izado de banderas en arcos, que se ha hecho en una de las rotondas de acceso al municipio. Vamos a escuchar a Joaquín Gómez, de la Asociación Delta, hablar de este izado de banderas y de este orgullo serrano. Bueno, pues, desde la Asociación Delta, yo como vicepresidente, sustituyendo a Manuel Orellana, un arquense que ahora mismo es el presidente de la asociación, y que no está en estos momentos aquí por motivos laborales, pues, dar una vez más la gracia, sobre todo la gracia al ayuntamiento de Arco, a la ciudad de Arco, y a los vecinos y vecinas de Arco, porque así hay que decirlo, aquí, en este lugar fue donde nació todo este movimiento de la sierra, donde un grupo de personas tuvimos la idea de poder llevar la diversidad y la igualdad a todos los territorios serranos, y, bueno, yo creo que Arco ahí fue esa puerta que es de la sierra y esa puerta a ese mensaje de igualdad, diversidad y libertad. Este año yo creo que, además, con un hito también histórico en Arco, el que la bandera arcoíris ondea la entrada de la ciudad, ondea saludando a todas las personas que pasen por este lugar, y, además, que entren a este bonito pueblo de la sierra de Cádiz. Porque, además, es una cuestión, lo he dicho esta mañana, de justicia, es una cuestión de ofrecer a la ciudadanía otra manera de ver nuestra sociedad, otra manera de hacer público que existe una parte de la ciudadanía que siente y ama como quiere y que está dentro también de todo lo que es el entramado y el organigrama social que tenemos como cualquier persona. Es gratificante saber, además, que en este octavo orgullo serrano se suman una vez más todos los municipios de la sierra, todos sus ayuntamientos, las instituciones, tanto provinciales como locales, y, además, ya amparados también por ese paraguas, lo decía esta mañana, que es la mancomunidad de municipios como casa de todos los ayuntamientos de la sierra. Gratitud, sobre todo gratitud, respeto, porque consideramos que el modelo de vida en el que prevalezca ese respeto y prevalezca que los símbolos, que además son símbolos constitucionales y democráticos de nuestra sociedad, están representando a todas esas voces que, desgraciadamente, siguen siendo silenciadas, atacadas, siguen siendo ovejadas, pues se les dé visibilidad y se les ponga en el primer plano de la actualidad, al menos en este mes del Orgullo y en esta semana del Orgullo Serrano en concreto, es estar haciendo una sociedad mucho más colorida, mucho más participativa y mucho más igualitaria. Ese es el mensaje que hay que poner frente a la intolerancia, frente al odio y frente a todos esos rasgos que todavía siguen atacando simplemente unos colores. Y no nos engañemos, lo decía esta mañana, no atacan un símbolo ni unos colores, están atacando un modelo de sociedad concreto, una forma de ser concreta y están excluyendo a personas, como he dicho antes, que aman y sienten de una manera diferente, pero luego tienen sus responsabilidades como cualquier ciudadano. Este año una mención muy especial al colectivo TRAN, un colectivo que sigue siendo cuestionado, es necesario que se tenga ya una ley estatal TRAN, que además no sea de mínimo, sino de máximo. Y en ARCO, eso adquiere una significancia muy, muy importante. ARCO es la cuna también de Manolita Chen, la cuna de la primera mujer que se puso al frente de una sociedad y dijo, soy mujer con todas las palabras, soy madre con todas las palabras, soy además una persona comprometida con mi pueblo, con mi barrio y con mi sociedad y lo hizo como mujer, indiferente de que luego le queramos poner el prefijo, el sufijo que queramos, pero lo hizo como mujer. Por tanto, vuelvo a repetirlo, mi agradecimiento desde Delta al Ayuntamiento, mi agradecimiento a la ciudad de ARCO y evidentemente mi agradecimiento a todas las personas que hoy nos acompañan aquí, porque creemos firmemente que este es el tipo de sociedad que nos hace ser mejores personas y mejores ciudadanos de este mundo. Muchísimas gracias. También de la iniciativa a la delegada municipal de Igualdad, María Macías. A raíz del pintado de dos pasos de peatones con la bandera arcoíris estos días en redes sociales y en la opinión pública, ha habido muchos comentarios cuestionando si realmente eso era necesario. Yo digo que sí, que es necesario. Es necesario porque a día de hoy hay muchas personas que simplemente por ser lo que son, por sentir como sienten, son insultados, son menoscabados, son acosados y amenazados. Es necesario también porque en un acto de reconocimiento, en un acto de homenaje a todas las personas que han luchado y que han sufrido para que el colectivo LGTBIQ+, sea reconocido y para reconocer su igualdad de oportunidades y igualdad de derechos. Esta mañana precisamente comentaba Manolita como hace unos años las autoridades de este país la encarcelaban, le daban aceite de ricino, la maltrataban, pues a día de hoy las autoridades estamos aquí dando una rueda de prensa y realizando una bandera multicolor. Es porque hemos avanzado como sociedad, es porque hemos progresado como sociedad y no se nos tiene que olvidar. Por otra parte es necesario porque a raíz del agua y de la política de extrema derecha están surgiendo movimientos de odio, movimientos de homofobia y creo que tenemos que ser muy claros, tenemos que plantarnos de frente y decirle que no vamos a dar ni un paso atrás en esta lucha y que estamos aquí. Y es necesario sobre todo porque molesta. En estos días me he dado cuenta que molesta y si molesta evidentemente es porque aún hay mucho por conseguir. Y frente a la política del odio, frente a la política de los bulos, frente a la política de la homofobia nos han encontrado otra cosa que la política de la empatía, la política de la tolerancia, la política del amor, la política de la libertad. La bandera de la libertad donde hay un arco, la bandera arcoíris, la bandera de la diversidad, la bandera del respeto. El colectivo ocupa espacios públicos. Yo sé que hay algunos sectores a los que les encantaría que estuvieran silenciados y que estuvieran como estaban hace no muchos años en España. Tenían que estar en la oscuridad y silenciados y reprimidos. Por suerte hoy no tiene que ser así y desde el Ayuntamiento de Arco, desde el Gobierno Municipal Socialista de Arco de la Frontera vamos a estar ahí. Yo estoy orgullosa de que esta bandera donde hay un arco porque como digo es la bandera de la libertad, la bandera de la tolerancia, la bandera del respeto, la bandera de la dignidad y de los derechos humanos. Y sin más le doy la palabra a Isidro, el alcalde. Pues eso hacemos. Le damos la palabra a Isidro Gambín, alcalde de Arcos. Bueno, para nosotros hoy es un día muy especial. Quiero darle la bienvenida a este acto a Joaquín, a Doris, a Manolita, por supuesto a mis compañeras del equipo de gobierno. Es un día especial porque por octavo año consecutivo celebramos el orgullo cerrano. Y por supuesto el Ayuntamiento de Arco con total comprensión, con total apoyo y colaboración a estas reivindicaciones de estos colectivos. Y lo hacemos porque estamos plenamente convencidos de que son unas reclamaciones justas. Porque en el acto de hoy no solamente hemos izado la bandera arcoiris que tiene muchas presiones. hemos izado la bandera de la tolerancia. Hemos izado la bandera de la libertad. Y en eso consiste todo esto. La libertad que tenemos todos de opinar lo que queramos pero dentro de un respeto hacia los demás. La libertad de poder pensar como queramos pero pensando también en lo que opinan los demás. La libertad ideológica, la libertad religiosa, la libertad sexual también, la condición sexual. Todos somos lo que queremos ser y lo que necesitamos ser. Y eso es lo que tenemos que entender. ese respeto a todas estas actitudes, a todas estas condiciones. ¿Qué hay de malo en ello? Al contrario, todo es positivo. La tolerancia es lo que tenemos que difundir. Las opiniones respetables. Parece mentira que hoy en día en pleno siglo XXI todavía haya un sector que tenga por bandera el tema de la intolerancia, la falta de respeto. Estamos en un país democrático y todos tenemos libertades y derechos fundamentales y tenemos que respetar. Es nuestra obligación, desde luego, desde el gobierno de Arco, desde el gobierno progresista del ayuntamiento de Arco, por puro convencimiento, siempre estaremos colaborando con Delta, con el orgullo serrano, con las reivindicaciones de estos colectivos, porque son reclamaciones naturales, totalmente lógicas, llenas de humanidad, de la humanidad que distingue a las personas, sean quienes sean y tengan la condición sexual que tengan. Todos nos tenemos que respetar. Y nosotros, a mayor confrontación, a mayor, a una intolerancia de comentarios que estamos recibiendo, mayor es nuestro sentido, mayor es nuestra intención de seguir haciendo lo que estamos haciendo. María Macías es la delegada de Igualdad del Ayuntamiento. María Macías cuando habla representa al Ayuntamiento de Arco, a su equipo de gobierno y a su alcalde. Y estamos totalmente con ella, a pesar de todas las críticas que está recibiendo, a pesar de todos ellos. Nosotros estamos muy tranquilos con lo que estamos haciendo. Somos un equipo serio y responsable que seguiremos actuando con sentido común. Y el sentido común es lo que nos hace hacer lo que estamos haciendo, alzar la bandera arcoíris, la bandera de la libertad y la bandera de la tolerancia. Bueno, pues vamos a escuchar también a Manolita Chen que intervino en este acto de narcos. Primero quiero decir que gracias a Isidoro nuestro alcalde que yo me siento muy orgullosa de él y de su corporación de todo porque no se lo olvida mi pueblo que yo y toda mi familia somos socialistas que no se lo olvida nadie. Somos socialistas. Voy a decir una pequeñita cosa. nosotros somos mujeres eso de tran es una palabra que yo no la entiendo y yo lo digo siempre somos tran tran y tran y yo digo tran porque tengo que decir tran yo soy una mujer como cualquier mujer que pase por aquí le he dado vida a un ser que venía conmigo voy a contarle a usted una anécdota tengo un familiar que me dice que tiene una hija lesbiana y me dice vos que disgusto que mi hija me ha salido que le gustan las mujeres tú que me dices me dijo esta persona familiar mía y yo le contesté mira si tu hija en una cama es feliz y con otra que habrá una cosa más bonita que esa que sea amor libre si el amor el amor tiene que ser libre porque no puede ser una mujer libre con otra y porque no puede ser un hombre libre con otro señor queriéndolo el amor es libre que vamos nosotros ya en el siglo 21 gracias a vosotros a la fuerza que nos dais a mi pueblo a mi alcalde a todas ellas a todo el pueblo que sí que tenemos ovejas negras en el pueblo y en todos los sitios y en todos los huertos allá va y eso es normal a esa derecha que yo la respeto siempre que tenga un poquito de misericordia que somos personas que no nos metemos con nadie que a mi me da un pellizco y me duele como a todos ustedes igual así así que vamos allá hacia la paz este año no no que ya bastante yo por lo menos porque soy la mayor yo he pasado mucho sobre todo también en mi pueblo yo era de las que me mandaban al cementerio de las que me quitaban del medio el día que había una fiesta en Arco de la Frontera mira tengo aquí en mi alcarde apoyándome eso muy grande que yo tenía que irme al cementerio a sacar los muertos y dormía en una loza donde se hacía la astocia porque ahora la astocia se hace en los hospitales pero antes lo hacía en el hospital aquí en el cementerio y llegaba un día de fiesta el de la patrona el del patrón el toro lo que fuera y yo donde está el parador allí estaba la casilla y allí me metían y mi madre se hincaba de rodillas con los municipales y con los guardias civiles agarraba llorando que por qué me llevaban que por qué me llevaban si yo lo que le estaba ayudando a mi madre a trabajar para sacar dos pesetitas y tener una taberna y 11 hijos todo le digo a ustedes en el 58 y 59 60 esos son los peores años que yo paso en mi vida así que yo les doy las gracias ahora mismo a la libertad que tenemos y quiero aprovechar a ustedes que este mes no sé si el 18 porque esta tarde me han llamado me hace un reconocimiento la Junta de Andalucía y quiero yo decírselo a ustedes porque las cosas se hacen ahora cuando yo me vaya allí que no me lleven ni flores ni flores lo que me hagan lo que me pertenezca ahora muchas gracias y buenas tardes a todos bueno pues hemos escuchado todas las opiniones en cuanto a este esta izada de banderas del orgullo serrano en esta ocasión en Arcos vamos a hacer una nueva pausa para la publicidad y a la vuelta continuamos con más actualidad aquí en la comarca de la sierra Atara